Andale, no voy a detectar ese golpecillo A ver, ¿4000? ¡No! ¡Miren! Como están viendo, hoy vamos a pasar 24 horas en una parque de videojuegos Y bueno, cracks, hoy vamos a pasar 24 horas aquí Vamos a hacer medio reto, o sea, sí, tenemos 1,446 tickets y tenemos 10,000 pesos Sí, se quedaron tontos, ¿sí? 10,000, porque son 24 horas Ahorita aquí nos lo gastamos 1,000 pesos en, ¿qué? ¿10 minutos? Así que el primer reto es, tengo la tarjeta, voy a correr Tengo cuatro máquinas que tengo que ir corriendo Y hacer la mayoría de tickets que puedo hacer, así que 1, 2, 3 Cracks, sé que ustedes están lejos, pero aquí escuchan rápido ¡Ahí está! La primera, la primera, rápido, 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 rápido 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500 ¡Quince! ¿Ok? Cracks, la desventaja de estar con una mano, ¿eh? ¡Veinte! Mejor escúpeme en la cara, güey, si no me vas a dar nada Me quedan dos máquinas Este es de básquetbol, tengo que atinarle ahí, vamos a ver ¡Quince! ¡Vaya mamá! ¡No mames! Ok, aquí tengo que tirar al verdecito y me dan 500 tickets Ok Me pasé Acabé mi turno Ah, me dice como que 40 tickets Veinte No, me dice nada Bueno, turno de pavo, porque ando abriendo los cinco, así que cuatro máquinas en velocidad máxima Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! A ver, mi primera va a ser... Aquí A ver ¿Qué es? Veinte Bueno, güey, igual que tú A ver, aquí, 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 aquí Híjole, está medio difícil Pero a ver, vamos a darle Sí Me gané 70 tickets A ver, cracks A esta le va a dar porque se puede ganar esos 500 tickets si le da a ese jackpot, así que le vuelve a dar la misma A ver, aquí estamos A ver Sí Me los gané Me gané 500 tickets ¡Wow! ¡Se mamó! Ocho Ocho, bueno, pero ya con esos 500 quedaste enterrado Te reto, aquí el récord es de 6.847, te reto a que hagas 5.000 o más, si no, cachetada ¿Cachetada? Sí, una cachetada ¿Va? Dale, dale El cariño se queda a pender 5.000 o más No, dale, dale A ver, aquí va su récord ¡Hombre, va bien! ¡No, te la vayaste! ¡Pinche madre! ¡Ya me encarrollé! Ándale, no voy a detectar ese golpecillo A ver, 4.000 ¡No! ¡Te salvaste! ¿Está bien? ¡Órale! Hijo de tu madre, sí me dolió ¡Gané! ¡No, qué horrible eres! ¡Apresar! ¡Apresar! ¿Qué pasó? ¡Ya te dormiste! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya hemos como 4 horas aquí ¿Qué hora es? Pues como las 2, ¿no? Una y algo Ya hemos 3 horas Y ya hemos apenas 2.000 y algo de tickets Creo que nos está yendo un poco mal Pero vamos a tener que ir a otro lado a jugar A donde vamos a ir a jugar Tenemos que sacar tickets A ver, yo te quiero retar Pase para acá, no, pase para acá No, no, yo te quiero retar Ven, ven, ven Yo te quiero retar Aquí con los ojos cerrados Que le muevas y a ver qué sacas A ver quién saca más Si tú o yo Si saco más No, a ver quién saca más con los ojos cerrados Y el que gane es el que se va a llevar el premio mayor El que va a ganar el premio mayor a su gusto 25, 25 Lo soltó, lo soltó Con los ojos cerrados Ahí va ¿Te puedo voltear? ¿Te saqué? ¡Híjole! Con los ojos abiertos me sacó eso Yo, el premio mayor que también me va a ser mío ¿Llevas un show de tickets? Ok, cracks Nos metimos a jugar aquí Miren, estamos solitos Vean, está bien grande Está súper padre El primer reto es Que tenemos que llegar ahí Y hacer así Sin nada Aventarla Sin, pasa, sin la ventana Sin llegar a colgarla A la mais ¿Estás loco? No, yo me voy a dar en la mais A mí me vale Verdad No, entró No, entró No Esta está más chiquita Pero no, tú en la grande Y yo en la chiquita Esa sí ¿Entró? Sí, pero fue la segunda oportunidad Entonces me tocan a mí dos Ok, ok ¡Morre! ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Eso no vale! Sí vale No, te dije que tenías que colgarte No, yo estoy bien miedosa ¡Vamos a ver el tiempo! ¡No, pa' yo como que! ¡Espatamos! ¡Espatamos! ¡Quítate, quítate! ¡Espatamos! ¡Quítase a la verga! Pau, tengo un reto Tienes que llegar Desde el último brincolín Hasta este Tocando todos los brincolinos O el tiempo Voy primero Checa el tiempo ahí Y tú lo ves ¿Cuánto tiempo? Ok Dice, ¿Val? ¡No te pones a contar cuando dices ya! ¡Espatamos! ¡Dios! ¡Espatamos! 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 ¡Estamos! esto va a ser como hoy de ahora, aquí me quedo sentado crees, 1,2,3 ojo ojo ah ya valió ya, le faltó uno hizo mal, hizo mal, hizo mal la burra ¿por qué? porque te fuiste por acá, pero bueno hiciste como 20 y algo gané no, no es cierto no hombre que estoy tan conveniente ok solo déjame ser yo y quedaré de tu camino puedo ver la forma que te miras soy tan desgraciado nunca realmente... Cracks, llevamos aquí 7 horas llevamos aquí saltando 2 horas nos hemos acostado mira, estoy sudando, hemos grabado el show, hemos grabado para el video mira, son las 6.22 pm nos queda como una hora y media nada más de aquí de día porque vamos a jugar una vez a la máquina y vamos a venir en la noche a investigar así que... vamos a las máquinas ahora ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Siempre me pasó! Estas igual, eh 200, 200, me toca a mí, tengo oportunidad Vamos para 500 Jajaja, el pendejo Esto, esto tiene como 5 minutos de diferencia del pasado Dale, graba a mí, que va a brillar con horas Ya, ahora sí, esos son 500 5 horas con esos 300, 500 ahí No, ¿qué pasa? Estoy manco, estoy manco como Jajaja 17 Eres un manco como Jajaja 17 Oportunidad de ganar mil tickets Los dos tenemos el alcohol perdido 500 y 500 Dale, dale, dale Crack, llevamos casi como 40 minutos aquí Ya menos hierro, eh ¿Qué pasas? 500 500, dote los míos ¡Un 500! ¡Qué fuerte! Me quedo así siempre Ya, ya, ya 24 horas mismo Y bueno, cracks Ya nos quedan como 3 tiros, cracks Y vamos a ir a canjear el regalo Yo creo que alcanzamos un regalo muy grande Tenemos como unos 5 mil tickets Así que vamos a dar el último tiro Y reconectamos a abrirla en la noche otra vez Así que Tiene que llegar en el verde ¡Guapo! Otra vez me queda igual Último ¿Será la épica o no? Lo veremos Es fuerte Pero no tanto Mi libro Ok Son 100 tickets Me da un intento más Y si es el latino son 2.500 ¿Tú crees que la haga? No, ni merda Te pasaste por nada Revisa tu saldo Veamos cuántos tickets hicimos En todo el día 5.181 Completamos buenas cosas, eh Vamos a canjear los regalos Y bueno, cracks Esto es lo que alcanzamos No sé ni por qué Ni qué chingados Canjeamos un unicornio de 4.600 Y nos dieron uno de 10.000 Míralo Eso era de 10.000 Y nos dieron eso Porque no tenían el otro Dijo, nomás tenemos esto Y yo Dámelo, chicos Ay, ni modo que beneficie a mí Pero bueno, cracks ¡Miren qué bonito! Y es mío, ese es mío 10.000 tickets Así que son las ¿Qué horas son? ¿No hay medios? ¿No hay 40? Sí No hay medios Media hora cierra Vamos a estar aquí afuera A que cierren Para investigar de noche Así que Vamos a ir por un Starbucks En estos 20 minutos Y volvemos para acá A ver cómo se pone este títico aquí de noche Pero todo el mundo dejando su like Porque me dijeron los de ahí Que si todo el mundo deja su like Nos dejan investigar adentro Pero tenemos que llegar a una meta de likes ¿De cuánto? ¿10.000 likes? Sí Unos 10.000 likes Para que ellos vean que tienen mucho apoyo Y nos dejen entrar a la noche A investigar qué peles Y bueno cracks Ya son las pinches 11 Hasta de manchilla de salsa Por comer ahorita Unas papitas con el Starbucks Pasamos casi ¿Qué? ¿12 horas aquí? Sí 24 no se armaron Pero ya les dije Que si llegamos a 10.000 likes Nos van a dejar entrar A investigar de noche Miren Cerrado Cerrado Vamos a ir a la otra entrada A la que entramos Pero bueno cracks Si les gustó mucho este video Me gustó mucho Está entretenido Es diferente Pero aquí están cerrando Apenas La otra entrada ¿Ves? Correle Llegan Si están cerrando Apenas Apenas Un guardia Un guardia cracks Pero bueno Ya cerraron cracks Si les haya gustado mucho el video Dejen su like Dejen mi likes Suscribense Nos vemos en el próximo video Y Unicornil le dice adiós ¡Gingas a tu madre!